¿Quién es Vascurán? Ah, que era el maestro. Qué bueno que lo veo porque tengo que tratar varios asuntos con don Ramón y también con usted. ¿Por qué no me dijiste que Leticia pensaba dejarla en sí? ¿Que Leticia pensaba qué? Me acabo de despedir de llevar rumbo al aeropuerto de Durango. ¿Sale en el vuelo de Esparroche para México? Puede ser. ¿Y por qué Leticia decidió irse a la ingeniera? Bueno, ella no quiere que nadie se entere, pero lo tenía que saber. ¿Le dice así de un momento a otro? Me dijo que no pensaba regresar. La luz sale esta noche, la camioneta sigue descompuesta. De cualquier modo, no creo que la pudieras alcanzar. ¿Quién sabe, maestro? En este momento pongo de cabeza la encina, pero consigo a alguien que me lleve a Durango. Con permiso. Pásele. ¿Te deja la quiere de veras? Ojalá que pueda alcanzar. Sí. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.